Pero me dicen los pistoleros que tengo allá que no se presentó. Está de buena rola estupida esa. Concédele, señores, descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, señores, descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Que el alma de nuestro hermano Marcial Barrera descanse la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adiós. Usted fue como mi papá, mi jefe, mi guía. Pero vayas en paz, Marcial. Que los días que me quedan de vida los voy a dedicar a vengar su muerte. Hasta el último de los días. Lo haré, porque si no se van a quedar así, no se hacen más. Que Dios lo tenga en su santa gloria, señor. Tica. Tica, ven. Sí. Es que Hilda está allá solita. Yo me voy a ir adelantando. Sí, sí. Despídase y vaya adelantándose tranquilo. Yo me encargo aquí. Todo bien. Yo que yo me voy adelantando, ¿yo? Vamos, para adelante. Hijo, nos vemos. Yo también veo. Bueno. Marci, esta no es la mamá de la Catalina esa. Marci, esta no es la mamá. Dios mío. Mi amor. Hilda. 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 Mi amor. ¡Mami! ¿No está la camioneta, Jotica? ¿Qué pasa, compadrito? Mi hijo, ayúdenme a buscarla. Acuerden que ya no tienen memoria. Pero, pero... ¿Qué es mi hijo? Pero, compadrito... ¡Linda! Compadrito, ¿para dónde se fue? ¡Mi amor! ¿Hace cuánto se perdió? No sé que no está en el carro, Jotica. Armemos varios trenes. Ayúdenme, ayúdenme, por favor. Ayúdenme, ayúdenme. Vamos, por aquí, por aquí. Compadrito, varios frentes, por acá. ¡Vámonos, ayúdenme! ¡Mi vanecita, rápido! ¡Mi amor! ¡Me alcanza, me alcanza! ¡Doñalita! Bueno... Un momento, señores. Permítanme una requisa. ¿Qué? Varios. Venimos sin armas. No las reglas, Titi. A ver. No hay lío. Igual las armas se quedan en la camioneta. La señorita no la toquen. Gracias. Adelante. ¡Qué gusto! ¡Eh, Ave María! Ay... A mí me gustaría ir primero al baño. No hay ningún problema. No tienes que pedir permiso para ir al baño. Pero sí me dejas tu celular. ¿Y por qué? Reglas de la casa. ¿Qué? Ay, pues, cuando toca, toca, dijo la loca. Y, Chirilo. Acompaña a la señorita al baño. ¿Y de tomar qué barrio? Les tengo el mejor tequila del mundo. ¿Qué les parece? A donde fueres, haz lo que vieras. ¿Y si no lo vieres? Sí, bájese tequila, barrio. Tienen buena escolta acá, ¿no? Claro. Ya tú sabes, Titi. Les falta el perro. Por ahí está. Gracias. Disculpe, señorita, que la saque de su casa así como tan tempestivamente. Lo que pasa es que usted se ha portado tan bien conmigo que quise hacerle un regalito muy especial. Un regalo calvo. Y le aseguro que le va a encantar, señorita. Hágale a ver, pues, Vallesta, abra esa puerta. Ay, pasito. Doña Hilda. ¿Qué tal, regalita? ¿La señora quién es? Tía, esta señora. Es mi garantía para que Catalina no participe en el regalo. No, 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 no. No, no. Es ella. No había visto el grande, pero todo indica que está aquí. Pueden aproximarse. No está fácil escribir el próximo mensaje, así que apenas escuchen disparos, entren. ¿Lo escuchaste? Podemos ir preparando la avanzada. ¡Listo! ¡Adiós, Che! ¡Vamos! ¡Oh, hombre! Sí, señores. El gran Titi. La leyenda. No, señor. No, 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 no. La leyenda es usted. Le dicen el todopoderoso. Un placer, señor. ¿Qué hubo, Titi? He oído hablar mucho de ti y de tus andanzas. De ser porque la gente no lo olvida a uno. Uno hace las cosas con amor y con pasión. Seguramente porque eres un hombre especial. Eso decía mi mamá. ¿A qué al pájaro sí lo conozco? ¿Qué hubo, pájaro? Siempre al lado del cañón. A quien no conozco es a esta hermosura. El gusto es mío. Catalina. Catalina. Bonito nombre. Nombre de emperatriz. Una zarina se llamaba Catalina. Titi. Y es cierto que esta hermosura es un regalo aquí para tu servidor. No tiene por qué recibirlo, Chalo. Así, si no quiere, no hay problema. El que va y quita con el diablo se desquita. Claro que la recibo. Mira nomás. Uy. Mi querido Barrios, tenés razón. Es igualita. Te lo dije, Chalo. Eso sí, no quiero problemas con los cielos. Solo por fuera. Sí, no más por fuera. Bueno, ¿y el gato gordo qué? Que no se iba a venir contigo. Iban a venir juntos, ¿qué no? Sí. Debe estar que aterriza. Ya, en poco. Pues llámalo. No lo vamos a estar esperando, ¿verdad? ¿Lo llamamos? Llámalo y me lo pasas, porque quiero hablar con ese gato gordo. ¿Qué? A ver, espera. ¿Catalina? ¿Es el menor? ¿Usted podría esperarme en mi habitación? No.